¡Fabricio Grumeli compite en el Nacional de Cadetes! El atleta de la ciudad de Arroyito se estará presentando desde este miércoles en el argentino que se desarrolla en el Parque Roca de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde este miércoles y hasta el próximo sábado en el Parque Olímpico de Buenos Aires junto a su entrenadora Paola Baybeber, el representante del Deportivo y Cultural estará presente en un nuevo torneo nacional. Vale decir que la modalidad de competencia tendrá por la mañana las jornadas eliminatorias desde las 9.30 y ya por la tarde llegarán las finales desde las 17.30 horas. Grumeli, representante del Deportivo y Cultural Arroyito, estará compitiendo este miércoles en la prueba de 100 metros espalda. Lo hará el día jueves en los 50 metros mariposas y en los 200 metros espalda. Para el día viernes la agenda marca la prueba de 50 metros libres y ya en el cierre de lo que será su participación en este importante evento deportivo estarán nadando las pruebas de 50 metros espalda y 100 metros mariposas. Vale aclarar que Fabricio lo hará en la categoría Cadetes 1. Grumeli viene de tener muy buenos resultados en el torneo República de Rosario que se desarrolló en el mes de marzo en justamente aquella ciudad Santa Fecina. Además también tuvo un muy buen rendimiento en los Juegos Binacionales de la Integración Andina, su primera presentación internacional que se desarrolló hace un par de meses atrás. Fabricio Grumeli compite en el Nacional de Cadetes desde este día miércoles.